¿Hace bien Sergio Alejandro Deepwater en respaldar al jugador? Hace bien porque para mí no lo puedes sentar en fecha 4. Para mí era antes de este torneo. Después del contra del error con Pumas, contra del error con Morelia. Correcto. Pero ahí no estaba jurado, que valió 6 millones de dólares. No, pero ya trajiste a jurado entre una temporada y otra. Si apostabas que es tu portero del presente y del futuro jurado, pues ya ponlo a jugar y dale las gracias a Corona. Pero si ya te quedaste a Corona, no lo puedes sentar en la fecha 4. Se nos olvida, es el capitán de Cruz Azul. Sí, hay una estadística muy interesante. No lo puedes sentar ahorita. ESPN, el ESPN Research. No, Stats and Info. No, Stats and Info crean una estadística sobre gol y sobre porteros. Se llama goles prevenidos. Disparos u oportunidades en que consideran que pudo haber intervenido el arquero para detener. Corona. ¿El peor? Es el peor. Y jurado es el segundo peor. Claro, venía de Veracruz. Exacto. ¿Hace bien en defender y en mantener Siboldi a Corona en la portería? Desde el puesto de entrenador hace muy bien Siboldi. Porque es un tipo de jerarquía, porque la posición de arquero necesita de mucha confianza por parte del entrenador, porque tiene trayectoria, porque es el líder. Por lo que tú quieras, desde el punto de vista del entrenador, hace muy bien Siboldi. Ahora, yo desde inicio de semana estoy sosteniendo que si trajiste a jurado, si pagaste lo que pagaste por jugar y si Corona te está cometiendo y ya está... ¿Desde qué punto de vista no está bien? ¿Desde cuál no está bien? O sea, que los días de Corona en Cruz Azul ya se acabaron desde hace rato. Pero ya se habían acabado. Lo mejor para Corona es que cambie de equipo y lo mejor para Cruz Azul es que cambie de portero. Pero para ti entonces desde la relación pública, desde la imagen en que proyectas quizá unidad, proyectas apoyo a un jugador, estaría correcto más no debía jugar. Yo, y me mantengo porque ya lo había dicho, es que no lo puedes sentar en una fecha 4 siendo un jugador tan ícono de Cruz Azul. Es un histórico. Ese es mi punto. O sea, es un jugador que realmente es una de las caras de este equipo. Y no lo puedes maltratar. No lo puedes maltratar en este momento. Sí, debieron hacerlo antes y debieron tomar decisiones más. Debieron haber planteado antes de comenzar, decir, a ver, vamos a hacer una rotación, vamos a dar dos, no sé, dos jornadas, por una de jurados, qué sé yo. Pero entre porteros se matan. Pero debieron haber sido claros desde el inicio. Ahora, cambiar el portero me parecería un error. Más allá de lo, o sea, me parece un error a nivel de cohesión de equipo. ¿Y qué pasa, Caro, si sigue cometiendo estos errores? Ahí van a tener que tomar una decisión. Pero me parece que en este momento... Porque va uno. Entonces, va uno en este torreo. Cruz Azul, si mal no recuerdo, el torneo pasado se quedó a 6 puntos de liga. O sea, dos partidos. Y hubo un momento donde tenían cerca la posibilidad de clasificar, ¿eh? Concibol. Si ustedes mencionan que hay que conservarlo y estos errores continúan, no me vengan después si Cruz Azul no clasifica por una diferencia de 3 o 6 puntos, que no debió ser ahora el momento. Si es por culpa de Corona. Bueno, porque, exacto, tienes que jugar el panorama general. Estamos hablando de estos puntos cuando dices, bueno, sí, le empataron por un error de Corona. Es así porque lo vimos todos. Ahora, depende de lo que haga a nivel de equipo, de aquí a allá, y las maneras en las que pierda, y por las razones que pierda, donde uno va a juzgar si fue por Corona o no, porque tampoco lo vamos a matar por un partido. Yo sé que en Cruz Azul el manejo de los dineros, pues a veces no es problema. Y a veces es mucho problema. Claro. Si esto fuese una junta de consejos... Sí, de negocios. ...una junta de negocios, ¿cómo justificamos que invertimos 6 millones de dólares en un muchacho y no lo estamos utilizando? En el futuro. Es una inversión. ¿Por qué es una inversión a futuro? Todavía no. Los porteros normalmente son así. Invertimos, no de inmediato ver recuperado tu capital. Perdón, ya compraste el automóvil y lo vas a usar hasta Navidad. No, ese no es el ejemplo. Además, estás hablando de un tema en donde se devalúan el bien. Y en el caso del futbolista no es necesariamente así. El jugador se devalúa. Pero los porteros no tanto. Los porteros normalmente saben que cuando viene un segundo portero, si esa fue además la negociación que tuvieron, saben que no se va a usar inmediatamente. Hoy tienes devaluado a Corona. Entonces. Hoy es el error de la final, el error contra Morelia, el error contra Pumas, este error. Hoy tienes devaluado a Corona. Son cuatro que vienen a la mente. Para mí está claro, es la última oportunidad para Corona. Ya está. Qué bueno que le den la oportunidad, es la última. Si trasladamos el ejercicio a Miguel Herrera y Jorge Sánchez, Jorge Sánchez va a ir a la banca contra Querétaro, ¿eh? Es lo mismo. Pero es otra posición distinta. Por eso. O sea, ahí entiendo que las posiciones son distintas. Y en el castigo, y tampoco fue como que el otro ya estaba leyendo estadísticas, ¿sabes cuántas expulsiones tiene Jorge Sánchez en su carrera? Que claro, es muy jovencito y demás. Pero ¿saben cuántas rojas tiene? ¿Cuántas? Donas. Las dos estas. ¿Saben cuántas amarillas tiene en toda su carrera? ¿Cuántas? Siete tarjetas amarillas en toda su carrera. Muy limpio. Es un futbolista limpio. Ha cometido dos errores que lo han marcado. Y Miguel Herrera dice, con la pena, Pati, a la banqueta. Y hace bien. A ver, pero una cuarta jornada no es lo mismo que equivocarte en una final. No, y no es lo mismo mandar... Y equivocarte en este tipo de partidos y de la manera en la que se equivocó a Sánchez. Sergio, estos muchachos que son profesionales, que pueden ganar dos millones de pesos al mes, cosas así. Así de bien pagados. ¿Pueden asumir con madurez que vayan a la banca un tipo como Corona o lo va a sufrir con inmadurez? No, debería Corona. Debería Corona. Pero mi punto, entiendo la plática de Jorge Sánchez, es no es lo mismo sentar a Jorge Sánchez que a JJ Corona. Claro. Porque si se equivoca Jorge Sánchez no pasa nada. Si se equivoca Corona es gol. No, si se equivocó Sánchez y pasó mucho contra Rayados. Pero me dicen, es que la posición... Contra Juárez. Ok, contra Juárez. Mi punto es, el arquero se equivoca y el mercado es gol en contra. A ver, Adal, pero mi punto con la posición es que la rotación de la posición de portero no es tan regular como un jugador de defensa o qué sé yo. Y otra... Ahí normalmente solo lo tocas. Otra de verdad a favor de Corona es, con todo el respeto, porque sí tiene calidad y sí tiene condiciones. Eres una leyenda. Por ahora sí. No estamos poniendo en duda su calidad de leyenda. Voy a la otra parte. Pero se acaba esto. Hermano, no, no, no. Y no vivamos del pasado. ¿Por qué nos cuesta tanto decir, ah, que tiene una gran trayectoria? Es que ¿cuántos años en el fútbol? Mi pregunta. Madre santa, entonces háblele a la tota Carvajal y dígale que Cruz Azul lo va a condenar. Y hay que respetar, no, porque hay que respetar también jerarquías. Este tipo es un líder del vestidor. Y si Volvi no lo puede sentar porque se va a echar también, quizá, no lo sé, al equipo encima. Ve lo que pasó con Diego, siempre digo Diego López, el caso de Eiker. Y todo lo que sucedió a partir de esa rotación en el conjunto, en el interior de un equipo. Y fue mejor portero Diego López esa temporada. Sí, sí, claro. Y luego terminó saliendo. Las jerarquías para mí, lo decía Mohamed Ali, lo decía Mike Tyson, las jerarquías no es una cuestión de respeto continuo por el pasado. Las jerarquías se defienden todos los días. Claro. Todos los días. No es lo que me diste, es lo que me vas a dar. Ustedes pueden considerar que yo tengo una jerarquía, pero yo me tengo que preparar y defender todos los días. Viene alguien más y me quita, está en todo su derecho. Claro. Hoy jurado, si le tiene que quitar el puesto a Corona, las jerarquías no importan. Ok. La jerarquía es la defensa de quien no se prepara y quiere vivir nada más del nombre. Sí, de acuerdo. ¿Jurado ya está listo para ser portero de Cruz Azul o no? Yo siento que hay que irle dando pocos minutos alternándolo con Corona. Claro, no, hermano. La respuesta es no. No lo puedes lanzar así de una. Es no, hubo apedreado en Veracruz. Por eso. Sobre todo, primero, el pasado reciente. Segundo, el tema de si estamos juzgando una posición y si estamos armando una polémica en una posición, los ojos van a estar sobre el muchachito que acaba de llegar. ¿Y? El técnico tiene que protegerlo para que eso no suceda, para que la presión no le pueda. Es un profesional. Porque no es lo mismo, pero no es lo mismo jugar en Veracruz. No se compara el descenso de Veracruz con 22 años sin ser campeón. Era un infierno lo de Veracruz.